El Ministerio de Educación comenzó la distribución de los textos escolares a colegios municipales y subvencionados de manera gratuita. Son 18 millones de ejemplares que por primera vez entregarán textos complementarios de asignaturas tales como orientación, artes visuales, tecnología, educación física, música y filosofía. Los colegios tienen la posibilidad de renunciar a los textos escolares que entrega el Mineduc, pero si lo hacen deben informar de la decisión y justificación al Centro de Padres y Apoderados y al Centro de Alumnos. La distribución comenzó el pasado 1 de febrero hasta el 16 de marzo. Para cualquier situación irregular pueden denunciar a la Superintendencia de Educación en www.buscadortectos.mineduc.cl Se abrieron las postulaciones para la Feria de Emprendimiento Juvenil Territorio Creativo, organizada por la Seremia del Trabajo. La actividad tiene como fin que emprendedores locales tengan la posibilidad de presentar sus productos, compartir experiencias y crear redes que potencien su comercialización. El evento se realizará en el Strip Center Tu Espacio Vivo, donde también se realizan charlas y talleres con temas como lettering, pintura en losa, molería básica y creación de marca con identidad para emprendedores. La feria será el próximo 3 de marzo con un show circense que comenzará a las 17 horas, acompañado de las presentaciones musicales de Pedro Piedra, Diego Lorenzini y Yorca York. Los interesados en participar con un stand en el evento pueden inscribirse en el sitio web www.feriaterritoriocreativo.cl. Cernatur realizó otro de los viajes del Tren Sabores, Vino y Espumante, el que forma parte de la variada gama de alternativas ligadas al enoturismo del Maule. Este recorrido es parte de la gran variedad de actividades turísticas que los visitantes pueden disfrutar en la séptima región. Asimismo, las características territoriales de la región permiten que el enoturismo sea una de las experiencias principales que los turistas pueden vivir. Este tipo de actividades se ven completadas y potenciadas con eventos como la Noche de las Viñas en Bichuquén, además de la Fiesta de la Vendimia de Chile, se realizará desde el 22 al 25 de marzo, en que los mejores vinos serán expuestos a los miles de visitantes que cada año lleguen a la ciudad para ser parte de la fiesta más importante del vino en el país.